Ratos nublados, ratos con sol, sol, clarito, clarito, ratos nublados. Está nublado, está nublado lo que es Tocoa, quiere llover ratos con lluvia y ratos, verdad, con sol. Aquí estamos en vivo, ok. Este es el reportaje de 001. 001. 001, reportando lo que es el día de hoy, sábado, nublado entre sol, también sol. ¡Aló!